¿Qué es el flujo de no ingreso? Es decir, pagar sueldos y salarios, estamos hablando de los costos fijos, la misma energía, los locales y algunas que han trabajado hasta con créditos en el sistema financiero pues no se ha paralizado. Es decir, no han habido políticas que realmente puedan protegerlas y que por eso no solo esperar hasta junio sino que desde abril ya hay muchos empresarios de las MIPIMES que han mencionado que no le pueden hacer frente a sus empleados. Por eso algunos fueron separados y otras prácticamente porque también no han existido políticas, por ejemplo, para la protección de ellos en cuestiones de los locales y que los arrendadores siguen cobrando igual que la energía. Entonces, muchos ya han cerrado sus empresas y no estamos hablando de grandes sino de estas microempresas, de estas pequeñas y medianas que viven como lo he mencionado día a día. ¿Cómo se vislumbra entonces la situación para el país? Hablando pues de la economía, ¿cómo se vislumbra ante esta situación de la clasura de estas empresas? Bueno, en primer lugar pues el incremento de los índices de pobreza, estamos hablando que todas estas personas que tenían algún ingreso pues ya no lo van a tener, sin duda van a buscar mecanismos desde la informalidad, desde aún la migración, eso también es uno de los panoramas que se van a visorar, no solo la migración externa sino la misma migración interna para buscar nuevos estadios de bienestar. Por eso también ante la falta de empleo, lo que se va a generar sin duda desde el aspecto social posiblemente sea más violencia, más delincuencia y no estamos con esto diciendo que el pobre necesariamente busca esta salida sino que también el nivel de estrés, el nivel de ansiedad prácticamente nos va a convertir aún más en una sociedad violenta y por eso el panorama no es nada alentador como se ha mencionado. En un sinnúmero de ocasiones, pero el problema aquí no solo es el panorama sino la reacción y la respuesta que no hemos visto de parte del gobierno, de parte del Estado mismo. A propósito de respuesta, ¿cuál sería el papel que debería tener por ejemplo el COEP que es como el gobierno de la empresa privada? ¿Cuál sería el papel ante este escenario? ¿Qué se plantea? Bueno, en primer lugar pues búsqueda de protección y no solo estamos hablando de la gran empresa, el problema que el COEP solo representa los intereses particulares de élites económicas pero sobre todo de los que están ahí dentro. No estamos hablando de que se han pronunciado con esta micro, mediana y pequeña empresa, no se han pronunciado para el sector informal, no se han pronunciado ni siquiera para la garantía de la protección laboral, sino más bien han buscado los mecanismos, por ejemplo, para que la Secretaría del Trabajo se pronuncia a que pueda haber arreglos más bien ante los trabajadores. Algunos al inicio pensando que era en un corto plazo o un poco tiempo hablaban de quitar las vacaciones. Ahora hay una suspensión total, algunos han hecho parcial la suspensión de los contratos de algunas empresas y ante todo esto, pues ellos también han buscado la manera de incidir de que existan solo beneficios para la gran empresa, para la empresa como tal, pero no para los trabajadores.